qué onda mi gente aquí les saluda elías nuevamente y hoy estaremos hablando de lo que pasará con consuelo envuelve a mí así que si les interesa el tema de hoy pues suscríbanse y quédense hasta en el final del vídeo ya nos estamos acercando a la gran final de una de las series más interesantes que ha salido este año me refiero a la serie vuelve a mí y todos tienen la curiosidad de saber qué pasará con cada personaje en el gran final de esta historia y hoy nos tocará hablar de consuelo qué pasará con la hermana de nuria será que nuria perdonará a consuelo ya que todos sabemos que todos los secretos que se escondía en esta serie pronto estará saliendo a la luz o sea que próximamente nuria se enterará que consuelo también participó en la desaparición de su hijo por cierto si no me siguen en instagram todavía vayan a seguirme ya que ahí nos mantenemos más en contacto y siempre hablamos de todo así que vayan a seguirme en mi instagram entonces ahora sí concentrándonos en el tema principal de este vídeo qué pasará con consuelo será que consuelo morirá irá a la cárcel y lo más importante será que consuelo recibirá el perdón de su hermana nuria pues les cuento que lastimosamente consuelo no irá a la cárcel claro que sí nuria la perdonará pero lastimosamente consuelo morirá en esta historia según la información que me llegó que consuelo morirá en los últimos capítulos de esta serie así que disfruten los últimos momentos de este personaje ya que no se sabe todavía cómo morirá consuelo pero ya está confirmado que consuelo morirá en esta historia déjalo en los comentarios qué piensan de esto creen que consuelo merece una segunda oportunidad de vivir y si fuera por ti la dejarías viva compártenme sus opiniones en la caja de comentarios también no olviden suscribirse al canal activa la campanita que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo vídeos para todos ustedes también me pueden seguir en mis redes sociales en instagram como también en facebook yo soy elías y ahí nos vemos en un próximo vídeo